Hola mis pequeños pilotos, el día de hoy les traigo un nuevo video hablando sobre los posibles pilotos que podrían meter a la saga de Titanfall dentro de las consolas y bueno evidentemente esto ya lo saben ustedes, estos pilotos son pilotos y titanes y cosas que salen en Titanfall South, sin embargo yo ya les expliqué todo de por qué si pueden salir los pilotos y los titanes de Titanfall South en Titanfall 2 o incluso en Titanfall 3 recuerden que las posibilidades nunca están limitadas, siempre va a ser un, o sea, Titanfall es un universo completo, entonces posiblemente en el futuro si no es en Titanfall 2, será en Titanfall 3, podrían salir si es que ustedes no juegan Titanfall South o bueno si ustedes lo juegan pero no saben qué pilotos podrían salir, bueno pues en este video les daré las respuestas el primer piloto que bueno efectivamente podrían sacar sería el piloto de torreta, aunque bueno esto no lo voy a posicionar conforme al más probable o al más chido o demás simplemente así pues a lo que venga este piloto lo que hace básicamente es llegar y desplegar una torreta, lo único que hace es como si tuvieras el potenciador, obviamente este piloto si lo llegan a sacar sería una torreta chiquita o algo así o incluso si ya en Titanfall 3 se descartan lo que serían los potenciadores, se cambian a las cartas y ahora tú tienes un piloto que puede soltar una torreta durante el tiempo de vida que tenga la torreta ya sean unos segundos o unos minutos, pues la verdad estaría padre, este piloto la verdad está muy OP dentro de Titanfall South, sin embargo ya les dije que no está limitado a que no salga dentro del juego de consola o los juegos de consola el segundo piloto que podría salir sería el piloto de mina dentro del juego no existen minas de Titanfall, sino más que las minas eléctricas del modo defensa fronteriza e incluso estas minas eléctricas ya hablaré algún día en el futuro sobre qué podrían ser o cómo las podrían agregar sin embargo ahorita hay un piloto que las despliega, en Titanfall South este piloto las despliega cada que domina una zona sin embargo en Titanfall 2, aquí si lo pueden meter o en Titanfall 3, este piloto podría meter una mina donde él quisiera o dos minas, no sé, como la cuchilla de pulso, que sea un piloto atacante o defensivo, ¿me entienden? o sea, es posible que este piloto salga, su apariencia es rara, sí, pero está chido y la neta al parecer lo vale ahora, estos dos pilotos son casi lo mismo, pero diferente ¿por qué? ambos pilotos son capitanes soldados ¿por qué? estos dos despliegan tropas uno es capitán soldado y otro es capitán espectro el capitán soldado lo que hace es mandar soldados cuando él captura sin embargo en Titanfall 2 o en Titanfall 3, cuando tú quieras, me imagino yo, si es que lo llegan a agregar tú pedirías tu tropa, te caería y ellos te estarían cuidando como si tuvieras espectros de Titanfall 1 hackeados o los espectros de Titanfall 2 solo que obviamente si estos van a ser una habilidad, tienen que ser un poco más inteligentes un poco más resistentes o algo así, ya que pues bueno, estaría muy tonto, ¿no? que mandes a tus soldaditos para que te protejan un poco y que te maten de volada pues no estaría chido, no estaría padre ahora, no se descarta que estos soldados, obviamente este piloto manda a sus soldados pero estos tienen escudo, entonces si tú mandas a tus soldados estos también podrían tener escudo para ser más efectivos y que no te maten a ti, sino que se vayan por los otros dos soldaditos y que a ti, bueno, no te pongan mucha atención o algo así como uno lo piloto, pero que te anden siguiendo tus tropas y el capitán espectro es básicamente lo mismo solo que este manda dos espectros a atacar también la diferencia en Titanfall 2 es que los soldados se quedan en una posición y los espectros te siguen e incluso atacan la torreta enemiga solo que obviamente en Titanfall si iban a meter alguno de estos dos pilotos te protegerían o protegerían un punto clave ya que sea una bandera, ya sea un punto clave lo que sea que sea entonces, bueno, también les digo no se descarta la posibilidad de que estos pilotos salgan por último amigos, y bueno, ya saben que pues sí ahorita son solo estos pilotos y llegan a salir más yo los mantendré yo los mantendré pues al tanto sería el piromatón que es este piloto bueno, básicamente este piloto lleva puras armas de fuego hace daño a distancia y bueno, yo sé que la única arma de fuego que ahorita tenemos es la estrella de fuego sin embargo, este piloto lo que hace es disparar fuego que se expande y hace bastante daño en zonas pues grandes ¿cómo podrían meter este piloto? que sea una habilidad donde tú tiras este yo qué sé tiras fuego o algo así que no sea la estrella algo que haga más daño o que por lo menos atonte a los enemigos y pues nada o sea, son pilotos diferentes con habilidades diferentes amigos sin embargo, como les digo y siempre les he dicho ya lo repetí como tres veces en el video pero siempre podría haber nuevas posibilidades y bueno, ya un extra sí todavía no desbloqueo al piloto porque sí es difícil de desbloquearlo a mí no me ha salido pero existe un piloto con espada es un piloto de cambio de fase o no sé si es estimulante pero tiene una espada y este es el piloto samurai les pondré imágenes por ahí para que vean si se den una idea este piloto pues básicamente en vez de tener armas tiene una espada y se despliega en cualquier zona entonces ¿cuál sería la habilidad de este piloto? pues una espada algo así como lo que era el asesino de Call of Duty tal vez, no sé con su espada pues llegar y acuchillarte así de lejos no sé podría ser cualquier cosa pero un piloto con espada también estaría chido cabe destacar que esta espada es igual de idéntica a la del Ronnie así que pues nada amigos estos son los únicos pilotos así raros y diferentes dentro de Titanfall que podrían salir en Titanfall 2 o Titanfall 3 o en algunas otras versiones de Titanfall espero que les haya gustado el video no olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse y bueno dejen sus comentarios y sus opiniones son muy importantes y yo sé que estas son solo teorías y supersticiones pero ya saben yo muchas veces si le he atinado varias cosas y pues si lo hago es porque obviamente lo saco de otros juegos cosas de otros juegos que veo también pueden pasar en este juego y pues nada amigos ahora sí me despido nos vemos cuídense adiós